Agustín Lozano dijo ayer que entre 10 y 15 días comenzarían los entrenamientos y que en 45 días empezaría el torneo aquí en Lima. ¿Cómo se prepara Alianza Lima para todo esto? ¿Y está pronto? Porque hay un montón de decisiones que tomar. Sí, bueno, Alianza viene entrenando y nosotros tenemos que acondicionar nuestro centro de operaciones que está en la Panamericana Sur. Así que estamos avanzando todo lo que es lo concerniente al protocolo sobre todo y que seamos en ese sentido muy pegados a la letra, que se respete totalmente de acuerdo a como se ha conversado, de acuerdo a como se ha aprobado en el IPB y en INSA y iniciar. Nosotros tenemos lo importante de todo es que tenemos el lugar donde vamos a iniciar los entrenamientos y simplemente tenemos que acondicionar todo lo que corresponde para iniciarlo cuanto antes. ¿Alianza Lima entonces oficialmente no recibió el protocolo que fue aprobado por el IPB y por la Federación Peruana? No, yo me imagino que eso deben estar enviándolo a los clubes el día de hoy porque la reunión ha sido ayer por la tarde, según la información que todos hemos accedido. Así que me imagino que hoy deben llegar los protocolos y según escuché al presidente de la Federación, se va a comunicar con los encargados, con los responsables de cada club para ya tomar las medidas y esto, como bien dijo él, en 15 días iniciar los entrenamientos que sería lo ideal para todos.